Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver la dura respuesta de Ozhe Gurel a la familia de Serkan Ayolu, porque me culpan. Tuve razón en todo momento. Aunque Ozhe Gurel y Serkan Ayolu, una de las parejas favoritas del mundo de la televisión turca, han adornado el mundo de las revistas con sus poses llenas de amor durante años, las tensiones familiares vividas detrás de escena han revelado el lado oscuro de la relación de pareja. Las recientes y duras declaraciones de Ozhe Gurel confirmaron las tensiones que habían estado hirviendo en los calderos de chismes durante mucho tiempo. A pesar de la imagen feliz que se reflejaba en el exterior durante el periodo en el que la pareja inicialmente se abrazó con amor, la frialdad entre la familia de Serkan Ayolu y Ozhe Gurel se destacó como un factor importante que amenazaba su relación. Ozhe Gurel rompió su silencio y explicó las dificultades que experimentó en toda desnudez y levantó una bandera de rebelión, ¿por qué me culpas? Tuve razón hasta el final. Estas explosivas declaraciones, que Gurel hizo en un encuentro íntimo con sus amigos más cercanos, impactaron como una bomba en la agenda de la revista. El famoso actor expresó cuán profundas e insolubles fueron las tensiones que experimentó con la familia Ayolu desde el comienzo de su relación con las siguientes palabras, quería mucho a Serkan, le tenía devoción con todo mi corazón. Sin embargo, lamentablemente, los problemas familiares se cernieron sobre nosotros como una sombra a lo largo de nuestra relación. Al principio traté de ignorarlos, soporté estas dificultades por el hombre que amaba. Pero con el paso del tiempo esta carga se volvió insoportable. Esta declaración confirmó los rumores que circulaban desde hacía mucho tiempo de que la familia Ayolu había tenido una postura fría hacia Ozhe Gurel desde el principio. Desde el principio de la relación, la familia de Serkan Ayolu no veía a Ozhe como lo suficientemente buena y la consideraba una amenaza en la vida de su hijo. Ozhe, por su parte, afirmó que hizo todo lo posible para superar esta actitud fría, pero todos sus esfuerzos se toparon con un muro. Ozhe Gurel optó por guardar silencio ante las acusaciones y críticas a las que estuvo expuesta durante años. Sin embargo, esta vez rompió su silencio y se dirigió a la familia Ayolu de forma muy clara y dura, hice un gran esfuerzo para establecer buenas relaciones con la familia de Serkan. Intenté complacerlos en cada oportunidad, pero constantemente me excluían. Estas declaraciones de Gurel dieron pistas importantes no sólo sobre la familia de Serkan Ayolu, sino también sobre la dinámica de su relación. El famoso actor expresó fuertemente su malestar por las constantes culpas hacia sí mismo, dando a entender que los problemas en la relación no sólo son causados por factores externos, y que Serkan también tiene parte en estos problemas. Dijo, si estás buscando una problema, debes buscar la falla en tu hijo. El círculo cercano de Ozhe Gurel afirma que la famosa actriz lleva mucho tiempo luchando con este tipo de problemas familiares y ha hecho grandes sacrificios para proteger su relación de estas presiones. Los amigos de Gurel, en quienes confía, afirman que la constante exclusión de Serkan por parte de su familia ejerce una gran presión psicológica sobre Ozhe, y que esta presión provoca con el tiempo heridas irreparables en la relación. La familia de Serkan Ayolu siguió manteniendo una actitud distante hacia Ozhe. Gurel resumió esta situación con las siguientes palabras, no importa lo que hiciera, siempre fui culpable ante sus ojos. Me señalaron con el dedo cada problema en nuestra relación. Pero ya no puedo permanecer en silencio ante estas acusaciones. Estas declaraciones de Ozhe Gurel fueron casi un desafío. Dirigiéndose directamente a la familia de Serkan Ayolu, Gurel declaró que nunca aceptaría las acusaciones y que continuaría defendiéndose sobre este tema, y pronunció las siguientes impactantes palabras, porque me acusan. Tuve razón hasta el final y sigo teniendo razón. Hice todo lo que pude, pero no tengo la culpa. Esta dura respuesta señaló que se trataba de un importante punto de inflexión no solo en sus relaciones con la familia Ayolu, sino también con Serkan Ayolu. El uso que hace Ozhe Gurel de la frase «el problema no es mío, sino de tu hijo», en clara referencia a Serkan, demuestra que esta tensión no se limita solo a cuestiones familiares, sino que las incompatibilidades entre la pareja también han comenzado a aflorar. Estas valientes declaraciones de Ozhe Gurel tuvieron un efecto impactante en el mundo de las revistas. Entonces, ¿cómo responderá Serkan Ayolu a estas declaraciones? Permanecerá en silencio la familia Ayolu ante estas duras críticas. Sobrevivirá la relación de pareja a esta crisis o los problemas familiares traerán el fin de una de las parejas más queridas de la televisión turca. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.